Buenas de nuevo Cavernícolas, pues ya estamos en la recta final de la reparación de esta motocicleta y no os perdáis el problema que nos va a dar hoy, que nos va a traer de cabeza, pero que con paciencia y como siempre, seguro que solventamos. ¡Venga, empezamos! Bueno chicos, pues este es el tornillo de vacío del aceite, ¿vale? Estas llaves suelen ser llaves de 17. Efectivamente, 17. Ahí está la tapa del filtro. ¿Veis? Tiene un tornillo en medio. Eso está debajo. Ahí está. Aquí abajo. Cuando yo quite ese tornillo, caerá toda la tapa y caerá con el filtro viejo. Vamos a quitarlo. Vamos a poner ya el tornillo, que ya ha escurrido. Recordad que no se aprieta mucho, ¿vale? Es un poquito de tacto. Un toquecito y fuera. Y ahora, aquí abajo, como hemos enseñado, es más chiquitito. Es una 14. Vamos a verla. Me he traído una 12 y una 13. Esta es. La 12, fíjate. Y dije yo, 14. Vaya ojo, lo tengo yo hoy. De aquí va a caer un montón de aceite. Fijaos, fijaos, fijaos como lloras. Madre mía. Fijaos ahora, lo que vas a liberar. Aquí está ya. Ahí, 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 ahí. Vamos a coger ya la tapa esta, os la voy a enseñar. Esta es la tapa del aceite, o sea, del filtro de aceite. Vamos a limpiarla porque ahí abajo, pues están también todos los residuos y eso. Vamos a limpiarla bien y le vamos a poner su aceite nuevo. Con su filtrito nuevo. Venga, ahora vengo. Vea, pues ya está limpito. ¿Vale? Lo voy a dar un poquito por aquí abajo. Ya está limpito. Fijaos qué diferencia. Vamos a coger el filtrito nuevo. HF111. Es el filtro de esta moto. Lo metemos por aquí. Listo. Volvemos a poner su juntita. Aquí está. Y, igual que lo hemos quitado, apretando este tornillo, ahí abajo para arriba, vamos a volver a meter el filtro. Ahí, ahí y ahí. Muy bien. Se aprieta. Pero no se aprieta. Y más que esto, hace mucha palanca, muy gorda y hace mucha fuerza. ¿Vale? O sea, con cuidadito, con cuidadito. Listo. Listo. Se acabó. Un toquecito. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Tenemos ya esto para poner su batería. Ya la batería. Le hemos dado tiempo en este rato. de que el electrolito haga la reacción química, como os lo explico anteriormente. Así que voy a enfocar la cámara a la batería y vamos a poner la batería nueva. Ya le hemos puesto los tapones a la batería. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el tubito de desagüe, por si hay salida del electrolito, de la batería por arriba. le vamos a poner sus tornillitos de plomo y le vamos a echar un poquito de grasa de cobre. Esta batería es más chica. ¿Veis? Sobra un montón en el tirántelo, ¿eh? Pero bueno, yo le voy a poner otra vez lo que le tenía puesto, que era un cartoncito. Ahí. Perfecto. La grasa de cobre, fuera. Uf, ha costado, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a darle, vamos a echarle el aceite. Esta moto lleva, según libro taller, dos litros y medio. Pues vamos a empezar echándole casi dos litros y medio y lo de siempre. Luego vamos a arrancar, vamos a medir con la varilla para ponerla en el punto, ¿vale? Venga, vamos al lío. Una vez que arranque la moto, pues luego vamos a ver primero cómo suena. Si tiene algún fallito. Si hay algo que no funcione eléctrico. Vamos a ver muchas cositas. De hecho, ahora si medimos, nos va a salir incluso más alto. Porque claro, el motor no ha rodado, no tiene aceite alrededor de aceite. Está por encima del máximo bastante. Hasta que no tire, no lo sabremos. Así que chicos, ha llegado el momento. Bueno, no tenemos depósito de gasolina, pero ya ha llegado el momento de ir viendo a ver esto. ¿Qué va haciendo? Batería tenemos. La luz del punto muerto no enciende. Ya empezamos con un primer fallo eléctrico, ¿vale? La moto está al punto muerto. Y no nos enciende la luz del punto muerto. Puede ser la bombilla. Vamos a ver. Vamos a tener la puesta en marcha y vamos a ver cómo gira el motor lo primero. Gasolina no tiene, no va a arrancar, ¿vale? Bueno, los carburadores tienen gasolina. Que lo estuvimos comprobando. Lo mismo hace algo. De válvula no suena, suena muy bien. Me ha pegado un pistonazo, pero bueno, vamos a considerar lo que es porque lleva el arranque primero en frío. No, porque arranca un poquito, ya le medimos el nivel de aceite. Perfecto, vamos a ver, venga. Esos pistonazos también pueden ser porque acordaros que tengo abiertos los agujeritos para los vacuómetros, por lo que nos vamos a poner ahora. Ya hemos arrancado el tiempo suficiente para que... ¡Joder! Mira cómo ha arrancado, ¿eh? Después de unos varios años para también, por lo menos dos. ¡Qué maravilla! Dios está escuchado. Pero bueno, a lo que vamos. La bomba de combustible ya de aceite ya ha trabajado lo suficiente para subir el aceite arriba. Así que, vamos a medir. Limpiamos varillas. Apoyamos varillas. Está casi al máximo. No está al máximo del todo. Le falta un poquito, pero claro, es porque nos falta un poquito. Bueno, ahora le echo yo y empezamos con los vacuómetros. Venga. Bueno, chicos, ya tenemos enchufados los vacuómetros y el vibrón. ¿Vale? Vamos a echarle gasolina. Vamos a darle gasolinita a los carburadores. Vamos a arrancar. Vamos a empezar a medir. Primero la moto tiene que calentar un poco. ¿Vale? Esto tiene que estar caliente. Vamos a observar mientras calienta que no haya fuga y también el ruido de las válvulas. Muy importante. ¿Vale? Vamos ahí viendo cómo trabajan los carburadores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras que la moto calienta yo me voy a poner un estetoscopio. El estetoscopio me va a servir para ir buscando si hay algún ruido raro en culata o donde sea. ¿Vale? ¡Gracias! Con el estetoscopio está todo perfecto, ¿vale? Vamos a ver las revoluciones, ¿vale? Está un poquito alta, pero me va a venir bien para la carburación, ¿vale? Tiene que calentar todavía un poquito, está funcionando bien. Vamos a tocar un poquito la carburación para igualarlo una mitad, ¿vale? Es muy poco, pero... Vamos a pararla un momentito, vamos a llegar a ese tornillo que dijimos que era de difícil acceso. Ya tengo enfloja la tuerquecilla esa de marra. Ahora, con un destornillador de palas vamos a ir ajustando de manera que igualemos... Este es el principal, el 1 es el principal. Tenemos que igualar a este, este, y ver cuando demos golpes de gas que funciona bien. Y luego después vamos a coger... Con la pistola de temperatura y vamos a medir la temperatura de los colectores, ¿vale? Para ver que efectivamente están a temperaturas similares. Lo cual nos dirá que tanto la carburación como la bujía están trabajando bien, ¿vale? Vamos a ver, vamos a coger el destornillador. Ajá, por aquí entro. Venga, vale. Vale, ya puedo entrar. Venga. Venga, vamos a buscar, ¿vale? Vamos ahí probando. Vamos a darle al arranque. Espero que lo veáis. Yo siento el medio. Voy a ponerlo aquí. Ahí, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Fijaos que las tengo igualadas, ¿vale? Vale. Las tengo igualadas. Le voy a dar una mínima más. Fijaos cómo se pone más redondita de ralentí, ¿la veis? Perfecto. Ahora las dos caen a 20, ¿la veis? Perfecto, está clavada. Clavada las dos. Bien. Ahora vamos a dejarla un momento y vamos a medir la temperatura de los colectores, ¿vale? Ahí tenemos. Desde aquí se ven los dos colectores. Vamos a coger la pistola de temperatura. Están fríos los dos, demasiado fríos. Me extraña. Ahora, aquí en la boca. Es que con el cromo rebota. 102. Y 99, 100, 100, 102. 12, 134. Y 136. Perfecto. Chicos. Mirad aquí arriba la carburación. ¿La veis? Está perfecto. Ahora lo que tengo es que sin variarlo, que esto nos vamos a guiar del sonido, apretar la contratuerca y que quede perfecto. Vale. Perfecto. Ya he apretado la contratuerca y fijaos. Ja, ja. La tenemos justo en el sitio. Revoluciones. 1500 revoluciones. Perfecto, chavales. Esta moto ya está caliente, ¿vale? Ya así no toca calor. Está perfecta, chavales. Está perfecta. Está perfecta. Vamos a mirar la temperatura de los colectores. Por última vez, ahora que la hemos parado. ¿Habéis visto cómo arranca, no? Mira. Mira, 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 mira. Increíble, increíble. Mira, pues esta moto ya está carburada. Ya le vamos a quitar todo el sistema de evacuómetro. Le vamos a quitar ya el BB. Vamos a guardar todo, ordenar todo, limpiar herramientas. Y vamos a montar depósitos de gasolina, pero no sin antes vamos a comprobar a ver por qué. La luz del punto muerto no enciende. Vamos a irnos al sensor del punto muerto y vamos a ver si hay continuidad. Bueno, señores, ya hemos guardado y limpiado las herramientas. Y ahora vamos a ver, vamos a ver. No tenemos punto muerto. Lo primero que tenemos que comprobar, ¿vale? No tenemos luz del punto muerto. Lo primero que vamos a comprobar es si funciona el sensor del punto muerto. Y la pregunta es, ¿y dónde pone? Está aquí el sensor del punto muerto. Un sensor del punto muerto. En este motor de punto muerto, fijaos que sencille está aquí. Si quitamos un caprichuncito de goma, cogemos el comprobador de corriente, nos lo llevamos a continuidad. La continuidad lo que hace es que te da un pitazo, ¿vale? Te pita. ¿Vale? Vamos a hacer continuidad aquí. Observad. ¿Vale? Si el sensor del punto muerto está bien, como la moto está en punto muerto, va a pitar. Luego le voy a meter una marcha y debe de no pitar. Vamos a ver si eso se cumple. Terminal y chasis. Vale. No pita. ¿Puede estar roto? Voy a cerciorarme de que tenga una marcha metida. Importante. Ahora está el punto muerto. Vamos a ver si pita. Volvemos a comprobar. Ah, pues parece... Parece que tenemos roto el sensor del punto muerto. Punto muerto. A ver. Movemos el tibuñal por si acaso estaba un poquillo atascada la bolita que lleva eso debajo. Vamos a ver. Está en punto muerto. Comprobamos. Así funciona. Así funciona. Sí funciona. Que tenéis mucho cuidado. Por eso hay que arrancar la moto para que se mueva un poquito la posición del selector de cambio. Este punto muerto está funcionando. ¿Lo escucháis? Voy a meter una marcha otra vez. Primera. Ahí tengo primera. Ahora no debe de pitar. No pita. Voy a meter punto muerto otra vez. Sí funciona. Este punto muerto funciona. Ahora mismo debería estar encendida la luz. O sea, este sensor está funcionando. Vamos a ver qué pasa. Porque aquí... La luz está apagada. El sensor está funcionando. Ahora lo que tenemos que buscar es... La ruta de cable y por supuesto la bombilla. Tanto la ruta de cable como la bombilla. Vale. ¿Cómo podemos comprobar si es la bombilla? Voy a meter una marcha. Y si no cojo el embrague, la moto no debería de arrancar. Meto una marcha. ¿Y ahora la moto qué? La moto no arranca, ¿veis? Y si cojo el embrague, la moto sí arranca. Entonces quiere decir que toda la ruta de cable está funcionando bien. Pero no tengo luz. No tengo luz y la ruta de cable está bien. Pues seguramente se nos haya fundido la bombilla. Así que vamos a ver cómo se quita este cuadro. Y vamos a intentar ver cómo está esta bombilla. Y como no tenemos... Esta es la de marra. Esta. Ahí. Mirad qué color. Mirad qué color. Esta bombilla está quemada. De hecho, vamos a probar. Vamos a probar con esta que enciende, que estaba aquí arriba, porque esta está bien. Se ve el filamento en buen estado. Vamos a probar si enciende el punto muerto poniendo una bombilla nueva. Ahí tenéis la luz del punto muerto. Bueno, pues ya he ido a la tienda de repuestos. Habéis visto cómo hemos llegado a la conclusión teórica de que tenía que ser la bombilla sin desmontarla, ¿verdad? Pues eso es las cositas que a mí me gusta enseñaros a pensar. Y aunque muchas veces las teorías no se cumplen, pero el 90% de las veces sí. Fijaos, la luz del aceite está bajita porque le he tenido que comprar una bombilla de 1,3 voltios. No había más. Pero bueno, como eso nada más que es orientativo en el momento del arranque, tenemos luz de punto muerto, tenemos larga, tenemos no larga, punto muerto y aceite. ¿Se enciende un poquito más bajita la luz del aceite? Sí. Pero porque es una bombilla muy antigua. Y de estas bombillas, con este casquillo, a día de hoy, solo quedan de 1,3 vatios. Y esta la lleva de 3. Así que, aunque queda un poquito más oscurita, pero bueno, en contrapartida, lo bueno que tiene es que no se va a fundir. Al final, todo tiene sus pros y sus contras. Esta no se funde ya en la vida. No os voy a rayar montando esto, ¿vale? Esto le voy a dar un limpiadito y lo voy a montar igual que lo desmontado. Así que lo monto y... Bueno. Funcionará la luz del punto muerto. Sí. Sí. La luz del fondo del cuadrito. El impertinente izquierdo. El impertinente derecho. La larga. El clasón. Arrancara. ¡Oh, guillo! ¡Madre mía, tío! Esto es un nivelazo. Esto es un nivelazo. Madre mía, guillo. Yo solo tengo... No, tengo la llave de la gasolina abierta. Ahora lo que tiene es mucha mierda. Por otro lado. Y eso va a ser lo último. Llenar la rueda. Con su presión adecuada. Y darle un lavadito. Y por fin salir a probarla. Puede que no ponga otra vez el proceso de lavado de una moto. Porque ya la ven. ¿Vale? El lavado y el abrillantado. Y poner, como he hecho, aire a la rueda tampoco. Así que puede que lo próximo sea. Estar ya con ella en la carretera. Así que si es así. Me pongo el mono. Que gana. Y nos vamos. Bueno. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Probando micro? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a ver una cosa. Le he dicho que me eche 8 litros. ¿Vale? Más 3 que yo le eché, 11. Le vamos a echar. Esto es de 15 a 20 litros. Esto no pasa nada. Porque lleve de más. Aparcado. A ver, acabo de salir de casa y la moto me viene fallando un montonazo. ¿Vale? No sé si voy a hacer. Poder hacer la videoprueba. O me voy a tener que ir al garaje. Porque la moto falla. No sube de vuelta. Es como si no entrara gasolina. O, como la he mojado, las bobinas estuvieran, las bujías estuvieran sin. Sin corriente. Mierda. Se ha caído esto. Ah, mira, está aquí. Uf. Esto me lo guardo yo. Ya lo arreglaré si se puede. Esto a lo mejor va enroscado. Cállate. Esto parece que va a ir enroscado, verás. Hostia, tú. Que pierdo esto, macho. Esto va enroscado ahí, ¿vale? Le he echado el de eso y no le he echado la gasolina. Vamos a echarle sus 8 litritos. 8 litros. 13,96. Muy baratito. Muy bien. Baratito, baratito. Madre mía. Vamos a ver, porque la moto no va bien. Arranca muy bien y tal, pero... Pasa. Frena muy poco. De haber estado parada. Los discos resbalan. Así que vamos a ver. Oh, esto es parada, tío. Vamos a salir un poquito a autopista. Y vamos a ver si necesita andar un poquito. Fijaos que no anda, tío. No, no anda, tío. No anda. Vamos a todo, no tira, chavales. Ahora voy a hacer una prueba. Voy a parar y voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba. Voy a salir de la carretera. Y voy a hacer una pruebecita. El sistema del tiempo va bien. Probé a cambiar los cables de bujías, el del 2 al 1, y viceversa, dado que los cables no tenían lecturas visibles en el momento del montaje, a ver si los había puesto del revés. Como vi que eso no era y que la moto echaba mucho humo negro, probé a ver cuánto caía la potencia, quitando la pipa de bujía de un cilindro y luego la del otro. Y por cierto, me llevé un calabrazo. Y por cierto, me llevé un calabrazo. Bien, ya tenemos que caliente los cilindros más que la más. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. A ver qué hace. No No señores No está bien y bujías negras Vamos a hacer una cachimbita Bujías negra y la moto no está bien Vamos a hacer una cachimbita y vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Vale chicos, ya creo que sé dónde está el gato Ese es el cable del starter Lo había dejado un poquito tenso Entonces aquí atrás Que está la palometa Os la represento, la reproduzco Estaba un poquito tirante Entonces el aire estaba un poquito abierto Un poquito abierto Venga, la montamos y nos vamos Ahí está el gato, chaval Sigue fallando Empezó bien Empezó Que va, falla un montón Quiere romper, quiere no romper Pero bueno, ya hemos descartado Eso de ahí no es ¿Ves? Mira, mira, mira Bueno, vamos a ver Vamos ya sí que sí A desmontar carburantes Pues ya es por la tarde He comido, he descansado un poco Porque hoy estoy atacado de la ansiedad Y de nervios Puede ser que en alguna parte del proceso Haya entrado vaselina O algo raro la vaselina Se hubiera diluido No creo En un chicle Y entonces la moto no vaya bien Vamos a ver Da mucho coraje Cuando una moto está acabadita Volve para atrás Sí que da coraje, sí Pero bueno A veces esto pasa Así que vamos a buscaros por qué Vamos a tirar para atrás Y vamos a intentar darle una solución Ahí Uno cuando no encuentra el por qué de las cosas Pues se agobia Y se cansa Te entra la pereza, ¿no? La mala gana De decir Otra vez para atrás Vamos a ver Mira, estos son los tornillos del aire que yo os dije Pero por no perder la regulación Pues no los he tocado Pero que ver a las tacillas A ver si hay algo raro Algo raro Vamos a ver el chicle de baja Es decir Aquí no está dentro Esto está limpísimo Vamos a limpiar Este Para este vamos a medir las vueltas que tiene Esto yo no lo quería tocar Pero bueno Hasta cerrado ¿Vale? Media Una Media Dos Media Dos y media Vamos a limpiar esta puntita Que tiene mucha mierda Y vosotros diréis Esta puntita Pues esta puntita Puede que nos esté dando el día ¿Sabes? Esta puntita Así Cerramos hasta el final Ya Y abrimos Media Una Media Vale Este carburador Está perfecto Que poco me gustan Esas pipas de bujía Lo que pasa es que las pipas de bujía Estaban bien de continuidad Pero ¿Y si está tirando la Si está derivando por aquí? Que ya me llevé un buen chispazo Y no lo he dicho Y este es el aire Que es verdad que estaba un poquito así Porque yo trabajo Pero ya no Parece Que hemos ya salido De la primera duda Eso es por ahí Vamos a ver Otra vez Como tenemos Las bujías Negrísimas ¿Veis? Son nuevas Negrísimas Las dos Las dos negras A mí me da entender Que nos vamos a ir ya Yendo a bobina De momento Voy a quitar esto A la playa Madre in Brasil Si les pongo Pipas de bujía nuevas Tío Otra cosa Pero claro Es que no me gusta ir probando Porque y si no es Y si no es Y si no es Y empiezas a probar Vamos a ver si tiene alguna humedad Ahora Pero puede tener ya agua De haberla yo lavado esta mañana Esta pone aquí un 1 Es el cilindro 1 Se ve muy flojito Pero se ve O sea que las bujías Tampoco estaban Colocad el revés Las pipas de bujía La 1 en el 2 Y la 2 en el 1 Y os acordáis de esto En el primer vídeo Cuando os dije Que prestarais atención A la caja de filtro Os acordáis De esa marca oscura Que os señalo En el círculo Que es donde la moto Ha querido respirar aire Por narices Pues mirad bien Vale chicos Vamos a ver Tengo que grabar una cosa Ya lo he puesto bien Vale Pero he quitado esto Y esto estaba así Creo que el fallo Ha sido Una tontería muy gorda Que he cometido Chavales Vamos a ver Vamos a ver Javi He puesto Puse la fit De hecho a ver si está grabado Por ahí Puse La espuma esta Aquí así Si pongo la espuma Aquí así Cuando rebota la aspiración Se mete por aquí Y no tengo aire El fallo es este Tío Joder La moto Por eso está la bujía Tan negra Y tiene tanto exceso De gasolina No tenía aire Javi La moto no tenía aire Porque estaba puesto El filtro Encima de esto Y no debajo Para ser presionado Tío Joder No me lo puedo creer Ahí En este hueco La espuma Hostia tío Mira el fallo Cual era Y salimos otra vez A probarla Me cago en la madre Que parió A todos los cojos De Groenlandia Bueno 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 Acabamos de salir A probarla Con la ropa De mecánica Vaya digita Nos lleva a lado Señores Y al final Es lo que uno Menos Se espera Tío Lo que uno menos Se espera Hemos vuelto A desmoldar carburadores Hemos vuelto A quitar bobinas Hemos querido Cambiar Pipas de bujía Y resulta Que lo que tenía Era Que había puesto El filtro De aire Encima del todo En vez de En el medio Prensado Como un sándwich Entre los dos metales Entonces claro Lo dejaba libre En la caja Cuando la moto Aspira fuerte Levanta el filtro El filtro Tapa la boca De aspiración Y la moto No respira Por eso La bujía Tan negra Tanta gasolina Con tan poco aire Por eso Claro Es que eso Era lo último Que a mí Se me hubiera Podido ocurrir Entonces uno Le buscaba Los tres pies Al gato Bueno Pues tendrá Poca chispa Y por eso Con poca chispa Pues por eso Tendrá mucha gasolina Ay tía tío Mira lo que era Venga la vuelta Venga la vuelta Venga la vuelta Bueno Pues vamos a darle Un estuchoncito Para que veáis Lo bien que sube de vuelta Pero esto ya está fino Esto ya está Dentro de lo normal Una moto Que bueno Que vaya andando Que la soltemos Que lleva para mucho tiempo Pero ya sí tío Ya sí joder Bueno ya está Ya me ha dado Un poquito para probar Wow que guay Una triunfa Que chula Ya va Ya va andando mejor Ya va andando mejor Esta moto Ya va andando mejor Va suave Tiene bajo Tiene medio Tiene una potencia decente Muy bien tío Muy bien Ya está Ya está Y ahora sí Después de este vídeo Empezamos la videoprueba Bueno Bueno pues ya habéis visto Hasta aquí El vídeo de hoy En el siguiente vídeo Por fin Nos subiremos A darle una vueltecita A esta bonita Honda CB4,5 Hasta el siguiente capítulo 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 Gracias.